Dime de qué color quieres que aparezca el mensaje Me gustaría el color verde Hola, ¿cómo les va? Hace un tiempo la Gaby estaba estudiando un curso sobre inteligencia artificial y mientras yo trabajaba, miraba la computadora de ella de reojo y decía mmmm, te están vendiendo un verso la verdad que no no le tenía confianza no podía llegar a creer creo que es el término yo me acuerdo que a mi abuelo le sabía decir abuelo, contame cuando el hombre llegó a la luna porque me apasionaba esa historia y él me la contaba sobre todo yo quería que me explicara cuando vio el momento por televisión la transmisión, me fascinaba esa historia pero siempre me bajaba el ánimo cuando al final mi abuelo remataba diciéndome, mijito pero eso fue un truco de la televisión y obviamente yo le decía no, abuelo, no puede ser vos no crees en nada mirá las vueltas de la vida capaz que don Sánchez tenía razón pero sentí algo igual cuando la Gaby me mostraba mirá Pablo me decía esta es la tecnología que se viene bueno, yo estaba muy metido en otra cosa programando me acuerdo ese día en la compu y decía no, no Gaby te están sacando la plata de la mano y nada me hizo pensar que al día siguiente yo iba a estar metido también junto a ella empapándome de lo que es la inteligencia artificial las redes neuronales a lo mejor no en sus entrañas pero sí en sus aplicaciones prácticas y una de ellas es el procesamiento natural del lenguaje y acá vienen varios gigantes porque lo tenemos a Google Amazon IBM con Watson una mañana me desperté y le disparé a un elefante en pijama y lo que sucede es que estamos tan, tan acostumbrados a entender el lenguaje es que a veces no nos damos cuenta de lo difícil que es y si analizamos esta frase para nosotros es difícil imagínate para una computadora lo difícil que es hacer que una computadora la entienda porque todo está basado en los contextos por un lado puedo leer y le disparé a un elefante en pijama lo que me da a entender que estaba vestido con un pijama pero por el otro lado dice una mañana me desperté ah no entonces si se está despertando el que estaba en el pijama era groucho a lo mejor viene una aclaración y un manto de claridad cuando dice ¿cómo se metió en mi pijama? entonces por eso quería mostrarles este ejemplo que desarrollamos con una combinación de todas nuestras pasiones inteligencia artificial utilizando Dialogflow reconocimiento o procesamiento natural del lenguaje SP32 y bases de datos en tiempo real como habrán visto se fue llenando el internet de bots pero rápidamente en cuanto le decías dos o tres oraciones cambiadas o hacías la pregunta de otra manera el bot ya no te entendía y en definitiva eso es porque son bots basados en Keyword Recognition o reconocimientos de palabras claves por eso les traigo esta potentísima herramienta basada en redes neuronales e inteligencia artificial Dialogflow que es de Google pero como les dije también está la de IBM la de Amazon y varias que nos permiten crear agentes capaces de entender o procesar naturalmente el lenguaje de ahí extraer valores que son para nosotros importantes la verdad es que es fascinante y parece casi magia estos agentes en serio van a poder prácticamente mantener un diálogo fluido y cuando tenés la oportunidad de ver cómo un bot o un agente es capaz de mantener una conversación casi natural con un humano te deja prácticamente helado lo que más me gustó de todo esto es que está a nuestro alcance esto no es para científicos de la NASA como pasaba antes esto no es para magnates es para todos está al alcance tuyo y del mío por eso me metí entonces permítanme que les cuento más o menos a grandes rasgos cómo hice la aplicación que vieron en la demo del principio del video lo más importante todos los agentes que construyamos en la plataforma yo los voy a poder integrar a diferentes servicios y miren la modesta lista que tiene esta plataforma arriba de todo Google Assistant pero además yo voy a poder integrarla en mi web con una ventanita tipo chat miren así yo voy a poder sacar esta ventana y ponerla en cualquier web simplemente copiando y pegando un pedacito de código html súper fácil y miren después voy a poder integrarlo a Facebook Messenger o sea mi bot va a estar detrás de Messenger atendiendo a mis clientes a los interesados controlando domótica lo que quieran esta opción yo no veo las horas que llegue para nuestra lengua Dialogflow nos permite obtener un número telefónico gratuito para que nuestro agente reciba llamadas o haga llamadas lo podemos incorporar también en Slack Viber miren Telegram ahora en el ejemplo está activado para Telegram Facebook el web demo y el Google Assistant como hicimos esta demo el sistema nos permite crear lo que se conoce como Intents o intenciones los Intents son unos elementos que vamos a crear para poder detectar o comprender la intención que tiene el usuario para con nosotros sin lugar a dudas es la herramienta más potente o una de las más potentes que tiene Dialogflow y este tipo de sistemas para no mezclarlas con las que tengo acá voy a crear una nueva de ejemplo para mostrarles cómo a grandes rasgos cómo funciona y una vez que he creado el Intent le voy a poner nacimiento y lugar le voy a dar a la gente algunas frases de entrenamiento para enseñarle de qué manera le van a dar la información los usuarios miren esto una que se me ocurre es miren puse nací el 20 de enero de 1980 en Argentina ahí no más el sistema me propone entidades o sea que reconoce que acá hay algo más que una oración y si yo voy a seleccionar acá miren el 20 de enero de 1980 y el sistema ya me reconoce que esto es una fecha por ende cuando se procesa esta oración el sistema no va a tomar este pedacito como si fuera una oración simple sino como un timestamp listo para procesar un timestamp al que le voy a poder al que voy a poder comparar con otra fecha sumarle días restarle días lo que quiera hacer pero también tengo un lugar entonces le voy a decir al sistema que esto es algo de tipo país que esto es un país y ya el sistema tiene preestablecido todos los países entonces bueno acá le vamos a poner algunos nombres a las variables más genéricos más sanos para nuestros oídos y le vamos a poner fecha y a este país pero vamos a la respuesta que tiene que responder nuestro agente esto es una demo por supuesto un ejemplo entonces la respuesta que pongo es he comprendido que naciste en y uso la variable fecha y eres del variable país miren el sistema acá ya me permite como lo tengo vinculado a tres plataformas generar respuestas específicas para estas plataformas si no quiero la por defecto ¿por qué? porque en Facebook puedo mandar fotos imágenes audios videos hacer que abra una página que le muestre otra cosa es increíble una vez que tengo esto listo voy a entrenar al bot lo correcto sería que yo le dé algunas otras frases voy a poner algunos otros ejemplos de cómo podría decirle bueno acá sumé otra manera más de decirle lo mismo y grabo se graba el intent y empieza un proceso de entrenamiento la verdad es que tendría que haber puesto no sé cinco o seis ejemplos por razón de tiempo he puesto dos pero así todo así todo yo ya le puedo decir soy del 7 de diciembre y miren lo que voy a hacer del 70 le voy a decir y nací en Colombia pruebo y miren esto es lo que yo dije y acá tengo la respuesta capturó correctamente el país y miren si no habrá capturado bien la fecha que me la pasa como timestamp y yo le dije una frase para lo que no estaba entrenada ahí está la potencia de las redes neuronales de la inteligencia artificial eso que nos parecía un cuco allá que nos asustaba y vivía en algún lugar muy lejano y tenebroso que ahora las tenemos al alcance de nuestra mano bueno y de esta manera es que yo fui creando diferentes intenciones para completar el ejemplo para que me tome el mensaje para que me tome un color para el mensaje para la de la consulta de la temperatura pero no podía manejar todo con respuestas preestablecidas para eso vienen los webhooks o full fitment el webhook es una manera muy elegante a la que ahora le dicen un programa personalizado que yo puedo poner en un servidor para cuando la gente necesite consultar datos de una base de datos de algún de algún otro sistema estos webhooks se pueden programar en php no de jds en lo que quieras y lo podés tirar en cualquier servidor lo bueno de dialogflow es que tiene la posibilidad de que escribamos en no de jds nuestro modesto webhook entonces ya no requerimos de el servicio de un servidor o un hosting por ahí la contra es que estamos ajustados a escribirlo en no de jds y tiene ciertas limitaciones pero para nuestro caso esto nos recontra sobra entonces lo que hice acá es simplemente recibir las peticiones de la gente y ejecutarlas sobre una base de datos en tiempo real y acá aparece un concepto nuevo nuevo para los que estamos acostumbrados a las bases de datos como mysql o sea bases de datos relacionales google también nos ofrece un servicio de base de datos en tiempo real y acá se aunan dos conceptos en primer lugar esta es una base de datos no relacional o documental y en segundo lugar yo puedo atar la variable que está por ejemplo funcionando en este momento en el arduino en mi placa sp32 el valor que tiene esta variable valga la redundancia valor está atada a una variable que funciona dentro del sp32 entonces cuando cambio esta variable y cuando va a cambiar cuando llegue una orden de la gente cuando el valor de led pase de 1 a 0 automáticamente la variable del sp32 sin estar consultando sin estar haciendo polling cambia si así como lo escuchas también yo podría agarrar con javascript y por ejemplo mostrarte este valor en una página web a través de una variable cuando este valor cambie automáticamente sin tener que desde la página web hacer consultas o actualizar cambia así de potente es este sistema por eso acá tengo una variable llamada mensaje actual para que en cuanto cambie y llegue un mensaje nuevo se actualice el mensaje que muestro en la pantalla que tengo conectada en la sp32 se dan cuenta el potencial que tiene este tipo de base de datos para el tema del iot lo mismo hago con la temperatura que manda la sp32 la sp32 va mandando temperatura y se va actualizando este valor bueno al actualizarse este valor yo tengo atado en mi webhook acá mediante esta línea ven de ahora en más la variable temperatura de este programa está atada al valor que tenga adentro de la base de datos así que cuando la temperatura cambia acá inmediatamente la variable temperatura que vive adentro del webhook se actualiza sin que tenga que consultar sin que tenga que preguntar nada por eso cuando al bot le preguntas cuál es la temperatura él ya sabe cuál es la temperatura no tiene que preguntársela a nadie ahora si te gustó lo de Dialogflow y querés profundizar más sobre el tema te invito al máster que acabamos de lanzar sobre Dialogflow a donde realmente volcamos todo lo que aprendimos en la materia vas a ver que estos agentes sin importar cuál sea tu proyecto siempre se combinan porque sirven para atención al cliente para para venta de productos para venta de comidas para venta de alimentos prácticamente en toda situación a donde un humano tenga que solicitar ayuda realizar un trámite un agente inteligente es capaz de atender a miles de personas al mismo tiempo a un costo prácticamente nulo así que me encantaría leer en los comentarios cuál sería la aplicación en la que pondrías un agente si no estás suscripto suscríbete ya mismo ayudame con un like no te cuesta nada porque es la única manera en la que puedas seguir haciendo estos videos muchas gracias y nos vemos en la próxima chau chau me podrías decir la temperatura por favor la temperatura interna de la ESP32 es de 52,78 grados bienvenidos a todos somos ióticos esta es una prueba exitosa saludos Gaby y Pablo dime quien lo envía así dejo un remitente en el mensaje Gaby dime de qué color quieres que aparezca el mensaje me gustaría el color verde hola quiero hablar con somos ióticos vale voy a buscarte la última versión de somos ióticos hola dime de qué color quieres que aparezca el mensaje podría ser en color rojo el mensaje hola bienvenidos ióticos ha sido posteado correctamente podrías encender un led orden para encender el led enviada y ahora me gustaría apagar un led orden para apagar el led enviada mire lo que es esto mira voy a preguntar por la temperatura ahora Liza, agéndame mañana a las 2 Gaby, agendado Te espero el 16 de octubre de 2018 a las 2 Nacho, agarrate los pantalones